Porque la mayoría de reporteritas del K-Pop me lo pidió hasta desmayarse. Este video será de las pocas veces que hablo del lado bueno del K-Pop. Por ese motivo es un deber presentarte, el increíble grupo mixto, KART. Desde que KART debutó en diciembre de 2016, la agrupación comenzó a llamar la atención, pero no fue hasta su nuevo sencillo, Don't Recall, que el grupo tuvo éxito. Sinceramente, una de las revelaciones más interesantes que nos trae el 2017. ¿Por qué el nombre de KART? El nombre es un acrónimo de la palabra KING, ACE, JOKER y HEIDEN, que son las cartas clave para una baraja de cartas, refiriéndose a que juntos forman un grupo perfecto. El número de integrantes son 4, entre ellos, 2 chicas y 2 chicos. En el pre-debut, que fue el 1 de diciembre, DSP anunció que harían debutar un nuevo grupo, revelando una imagen t-shirt con el nombre del grupo y el logo. El 2 y el 3 de diciembre se dio a conocer a los 4 miembros de la agrupación. El mismo mes, KART debutó con el lanzamiento del video musical de su primer proyecto, HO NANA. El grupo demuestra una dinámica impresionante en su canción, con una vibra optimista y con la melodía pegadiza. Las chicas demuestran sus habilidades vocales, y los miembros masculinos sus habilidades para rapear. HO NANA rápidamente ascendió a la lista musical coreana, como BUNK y MELO. La canción también ha llegado en el TOP 10 de ITUNE K-POP, de más de 20 países. Y a pesar de que su debut coincidió con el comeback de Big Ben en 2016, HO NANA ha llegado a ser la número 1 en 7 de ellos. Suiza, Croacia, Reino Unido, Alemania, Nueva Zelanda, Francia y Turquía. En 2017, el 16 de febrero, medios informaron el regreso del grupo, con la secuencia de su proyecto pre-debut con HO NANA. DSP confirmó horas después que el grupo regresaría a mediados del mes. El día 10 de febrero a la medianoche, DSP Media reveló un nuevo teaser, un video especial para su segundo single, Don't Recall. En el video, el grupo muestra la coreografía que acompaña la canción. El 16 de febrero, el grupo lanzó su último sencillo, titulado Don't Recall. Don't Recall se posicionó en el TOP 50 de varias listas musicales nacionales como MELO, PUNK y Zoribada. También demostró un gran éxito internacional al ingresar a la lista principal de iTunes de varios países y posicionándose en número 1 en iTunes K-Pop de Estados Unidos y 23 países. El 27 de febrero, el grupo anunció a través de la cuenta oficial de Twitter The Card que el 2 de marzo, el grupo presentará una nueva canción, pero esta vez oculta, para Don't Recall. El 2 de marzo, Card reveló la versión oculta de su última canción, Don't Recall, la cual presentaba la coreografía perfecta. Y el nuevo video musical fue lanzado a medianoche y presentaba la letra de la peculiar canción en inglés, haciendo que esta sea mucho más fácil para cantarla. ¿Y tú qué opinas de Card? ¿Crees que son increíbles? Si te gustó este video, por favor regálame un like. Y si amas el K-Pop, suscríbete a mi canal. Un enorme abrazo con todo el cariño del mundo. Adiós. Adiós.